Y estamos de vuelta con ustedes en la diversidad en los temas, la importancia de lo que estamos abordando y definitivamente un tema de alta sensibilidad para toda la comunidad acá es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. ¿A qué papel pueden jugar los jóvenes? ¿Qué opinión tienen los jóvenes? Vamos a ir en Conexión Vía Sky en breve a Venezuela, pero también vamos a contactar de inmediato, vamos en Conexión Internacional, tenemos ya Conexión, me indica, nuestra producción con el joven periodista Gerardo Betancourt en este minuto para poder conocer cómo están los jóvenes, ¿qué opinión tienen? ¿Creen ellos a qué papel pueden jugar en los cambios que tienen que darse dentro de Venezuela? ¿Qué opinión tienen de la Asamblea Nacional? Así que adelante Gerardo, buenas tardes, bienvenido. Gracias Nelson, así es. Salimos a la calle para preguntarle a los jóvenes qué opinan sobre su papel en el proceso de cambio que vive Venezuela. Además, ¿cómo evalúan la gestión de la Asamblea Nacional hasta ahora? Esto fue lo que nos respondieron. Yo creo que la juventud en el agente de cambio es algo, prácticamente es la base, porque nosotros somos los jóvenes, o sea, el futuro prácticamente. Entonces, sin juventud no podría haber cambio. Primero que nada, nosotros somos el futuro que tiene Venezuela y somos la primera base que tenemos. Pienso que la juventud somos el principal agente de cambio en el país, ya que es ahora que, tanto como está el cambio en nosotros, como está la destrucción. Ahorita es que se están comenzando a plantear soluciones y también hay disgustes, como todo, pero creo que estamos bien para comenzar un cambio. Bueno, yo pienso que la juventud nacional es importante en todos los sentidos. La juventud es lo que va a sacar adelante al país. Sin juventud creo que no hay futuro en ningún país, bien sea en esto o en cualquier otro país. Volvemos contigo al estudio, Nelson. Bueno, gracias. Gracias a nuestro colega Gerardo Betancourt desde Caracas, Venezuela, que está encuesta en las calles de Caracas para tener información, la opinión de los jóvenes. Y vamos de inmediato en conexión internacional, nuevamente, vía Skype a Venezuela. Estamos en contacto a esta hora y quiero dar las buenas tardes al dirigente estudiantil, a Daniel Silva. Daniel, muy buenas tardes. Bienvenido a Todo Debate. Buenas tardes, Nelson, y a todo el equipo de Todo Debate. Desde acá, desde Venezuela, un saludo fraterno a la gente del Venezolano TV y a toda la comunidad venezolana residenciada allá en la Florida. Como nos quería preguntarte y escuchabas las opiniones de estos jóvenes que en las calles de Caracas hablaban de qué papel puede jugar la juventud. En medio de toda la crisis que vive el país, la llegada de jóvenes dirigentes estudiantiles, de líderes juveniles a la Asamblea Nacional, la propia perspectiva de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿qué papel pueden ustedes desempeñar ciertamente? ¿Qué confianza hay en el proceso político, en los partidos políticos tradicionales, por ejemplo? Mira, en un país donde se ha vuelto peligroso tener la razón y en un país donde se dio un mensaje muy claro el pasado 6 de diciembre, los jóvenes han asumido ese bastión de lucha, ese bastión esperanzador de que sea esa luz, esa pequeña luz que se encuentra al final del túnel y que nos dio el pasado 6 de diciembre, que se logre convertir en una gran llamarada, que logre encender la motivación en los jóvenes. Ciertamente tenemos un problema muy fuerte en estos momentos debido al gran éxodo de jóvenes que se están yendo. Sin embargo, hay otra parte bastante numerosa donde está la gran mayoría de ese potencial, de ese talento, que tiene en sí la responsabilidad de no solamente quedarse para dar la lucha política, sino de quedarse para afrontar lo que va a ser la reconstrucción de este país en todos los sectores, porque sabemos que todos los sectores están completamente diezmados y el sector económico, el sector social, los sectores de la salud, los sectores políticos están gravemente influenciados por la mala gestión gubernamental a la cual nos ha sometido este gobierno. Perciben ustedes, por ejemplo, yo recuerdo los momentos en que la juventud venezolana tomaba las calles con aquellas protestas masivas en las que ciertamente llenaba de esperanza al pueblo venezolano y desde el propio liderazgo de la oposición venezolana frenaron todo, frenaron todas las protestas en la calle que pusieron en jaque al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretar? ¿Tienen confianza ustedes, y voy a retomar la pregunta, en los líderes actuales de la oposición venezolana? ¿Creen que ustedes pueden llevarlos a ustedes, obviamente con la fuerza independiente que tienen ustedes, al cambio que Venezuela necesita? Mira, indudablemente que para cualquier proceso de transformación el liderazgo juvenil es fundamental. Sin embargo, ese liderazgo juvenil no puede estar huérfano de un liderazgo político. Y ese liderazgo político que está surgiendo, o que se está recomponiendo, y lo demostró con hechos el pasado 6 de diciembre, tiene la responsabilidad de asumir la conducción de esos jóvenes que están exigiendo un cambio. No pueden ir los jóvenes por un lado, la sociedad por otro y los políticos por otro. Tienen que estar mancomunados. Ahora, ciertamente tú lo decías, en un momento determinado la calle estaba prácticamente encendida y hubo algunos liderazgos y algunos factores de la política nacional que en su momento llamaron a la calma, llamaron a la sindéresis, y que bueno, cada quien en su momento tomó la decisión que le parecía la correcta. Un grupo llamó a la salida, un grupo llamó a trancar calles, otro grupo llamaron a resguardarse en sus casas. Sin embargo, hubo un efecto político en ese momento, hubo una especie de actuación política, hubo un despertar en la sociedad que se tradujo en todos los acontecimientos que han venido suscitando y que definitivamente marcó pauta en el resultado del pasado 6 de diciembre. Daniel, lo vemos acá en Miami, la llegada de jóvenes venezolanos, no solo acá a Estados Unidos, sino a ciertamente por todo el mundo. Hay jóvenes que se han ido del país, familias enteras que han abandonado Venezuela. Los jóvenes dentro de Venezuela, ¿qué preocupaciones normales tienen? ¿De qué hablan? ¿Puede haber esperanza en torno a todo esto que está ocurriendo para ellos? ¿Cómo lo aceptan? ¿Qué asimilan de todo esto que está pasando? Bueno, mira, un país donde tuitear prácticamente se ha convertido en un delito, tú te podrás imaginar, podrás sacar tus conclusiones de lo que están pensando los jóvenes hoy en día. Un país donde no se consiguen medicinas, un país donde no se consiguen repuestos para vehículos, un país que vive un desabastecimiento profundo, donde no hay ningún tipo de productos básicos al alcance de los venezolanos, un país donde prácticamente la calidad de vida está totalmente verbada, solamente en este momento se puede enarbolar el amor basado en la esperanza que existe en Venezuela por la reconstrucción. Y esa reconstrucción tiene que partir, partiendo ciertamente, de lo que estamos comentando, de la fuerza juvenil que va a reconstruir este país, y de los que se han ido, bueno, tendrán en su momento la oportunidad de regresar con las puertas abiertas. Esas personas que se han ido, bien sea buscando esas oportunidades que en este país, en este momento, la verdad que no están dadas las condiciones de futuro para poder forjar un futuro como debe ser, bueno, esos jóvenes que se han ido tendrán las puertas abiertas para que también puedan sumarse a la reconstrucción de este proceso que vamos a iniciar, estoy seguro, en los pocos días. Y es que tiene que ser la Venezuela de todos, los que están dentro del país, los que están fuera. Yo soy cubano, viví mucho tiempo en Venezuela y en alguna medida siento Venezuela como mi país también. Y yo digo, no es la Venezuela que yo estaba acostumbrado, no es la Venezuela que yo quiero. Sin embargo, me llama la atención enormemente y de verdad me da orgullo poder conversar contigo, porque sé que sí, o sea, dentro del pueblo venezolano, dentro de las jóvenes generaciones de Venezuela, hay muchos sueños por realizar, hay muchas cosas para lograr y ustedes lo están dando en la calle, tocando puerta a puerta, movilizando a las personas, llevando al país, presionando a la dictadura, al régimen de Maduro para que haya un cambio real. O sea, es absurdo que en Venezuela no haya comida, que no haya, como tú decías, ni el derecho a la libre expresión para decir las cosas o poder tuitear porque te pueden acusar o tantísimas, o los presos políticos, estudiantes que están detenidos. Es un panorama que para el venezolano común era ajeno. Sin embargo, en estos más de 17 años, 18 años casi, de régimen, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, uno dice, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo es la Venezuela que tú sueñas, Daniel? ¿Cómo la sueñas que tú quieres? Mira, una Venezuela de oportunidades, que es el principio básico de toda sociedad, una Venezuela donde las personas puedan graduar, puedan estudiar, puedan obtener los beneficios de una salud gratuita, donde uno pueda prepararse, donde no peligres porque te puedan matar por quitarte un teléfono, por quitarte un par de zapatos, donde tú te puedas levantar, donde tú puedas casarte, forjar tus familias, tus hijos y poderte establecer y construir, ser parte de lo que es la sociedad. Ahora, importante lo que tú tocabas, el tema de los problemas que están ocurriendo hoy en Venezuela. Esos problemas, mira, no diferencian azules, ni rojos, ni amarillos, ni blancos, ni verdes. Los problemas de los apagones de luz, los problemas de la falta de medicina, la falta de medicamentos, todos esos problemas no diferencian quienes apoyan al gobierno y quienes no lo apoyan. Son problemas profundos que están enmarcados en una gran crisis que está atravesando Venezuela. Ahora, es importante destacar que para las personas que estamos acá, más allá del nefasto gobierno que dirige Nicolás Maduro, hay que ser conscientes y tener claridad de que aún hay un grupo que respalda el gobierno de Nicolás Maduro, que ahora somos una minoría, y hay un gran grupo que quiere la reconstrucción y que quiere un cambio en el país. Yo creo que en este momento, hacia el cambio que se va a estructurar en Venezuela, político, electoral, democrático y constitucional, mira, yo pienso que los radicalismos tienen que quedar fuera en estos momentos. Yo pienso que ninguno de los dos extremos puede asumir la batuta del poder en este momento. Lo importante, yo creo que has planteado algo, Daniel, bien importante, y es que no se puede ir a los extremos, en definitiva, es rescatar la Venezuela de todos los venezolanos, como piensen, pero donde se respeten los derechos humanos y los derechos de todos. Daniel, quiero agradecerte enormemente haber conversado con nosotros desde Venezuela, para toda la audiencia de Venezolano TV, y a ustedes, amigos, de verdad, gracias por acompañarme, por hacer este programa, ya uno de los más vistos en esta franja horaria, a través de la televisión local. Gente, ríe en lo que nos conviene, hacemos la televisión distinta, a veces soy, como digo, incorrectamente político o políticamente incorrecto, pero eso me define, y así vamos a seguir. Gracias a todo nuestro equipo de producción, gracias a todo el equipo técnico, y gracias a todos acá en el Venezolano TV por esta posibilidad de poder compartir con ustedes. Pásenla bien y sigan con la programación de este canal. Fue presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Top Vacations Lins Furniture Top Vacations